No sé por qué, hoy me imagino que estamos unidos y me sentí mejor Pero hay que estar tan sola en la vida que es el mejor de hoy El mejor me hizo recordar que a detrás de mi vida era mi primer amor Pero hay que estar tan sola en la vida que es el mejor de hoy El mejor me hizo recordar que a detrás de mi vida era mi primer amor El mejor me hizo recordar que a detrás de mi vida era mi primer amor El mejor me hizo recordar que a detrás de mi vida era mi primer amor El mejor me hizo recordar que a detrás de mi vida era mi primer amor El mejor me hizo recordar que a detrás de mi vida era mi primer amor El mejor me hizo recordar que a detrás de mi vida era mi primer amor El mejor me hizo recordar que a detrás de mi vida era mi primer amor El mejor me hizo recordar que a detrás de mi vida era mi primer amor El mejor me hizo recordar que a detrás de mi vida era mi primer amor